Amigos, como ya en otras ocasiones, les hemos dicho que no solamente cortamos yardas, sino que hacemos otros trabajos. Fíjense que nos salió un trabajo grandecito, donde teníamos que plantar pasto, poner piedra, hacer unos jardines, y pues necesitábamos personas. Y alguien nos recomendó, un muchacho, y entonces yo le llamé y le dije, ¿sabes qué? Estamos necesitando ayuda. Y ya él me dijo, pues sí, sí necesito trabajar, pero pues no tengo que ir, no tengo carro. Entonces, lo que hice, le dije que otro día iba por él. Otro día me levanté, fui por él, y ya lo traje y lo llevé donde estábamos haciendo, en el área de trabajo. Y mientras yo iba a buscar los materiales, cuando regresé, uno de los trabajadores me dijo, ¿sabe qué? Ese joven, pues no está trabajando. Solamente trabaja cuando usted llega, y cuando se va, ya deja de trabajar. Entonces, pues yo no quise hacerle caso, porque pues yo no había visto que si realmente no estaba trabajando. Pero sí, en partes veía yo como que le echaba ganas, y como que no. Y de pronto, apenas iban a dar las 12, y me dice, oiga, jefe, yo necesito irme, porque tengo un compromiso. Y le dije, wow, es que pues te llamé, porque pues yo necesito personas para que se haga el trabajo, porque ya quieren que terminemos el trabajo. Y luego tú, pues apenas llegaste, ya te vas a ir. Y yo le dije, mira, este, por favor, ayúdanos, hasta te voy a comprar la comida. Y ya él me dijo, ok, me voy a quedar. Y mientras, este, yo fui por material, y cuando regresé, y lo mismo, no le echaba ganas, y ya le traje la comida, comieron. Resulta que cuando acabamos de comer, que me dice, este, oiga, jefe, este, pues yo ya me tengo que ir, es que necesito hacer otras cosas. Le digo, pero pues ahorita yo no tengo quien te lleve, este, todos están ocupados. Yo pensando, pues que hasta que se termine el día, y todos, este, nos vamos. No, pues, este, si no tiene quien me lleve, este, me va a venir a traer un, un primo. Y resulta que pasó como otra media hora que me dice, ¿sabe qué? Siempre no va a venir, y yo me tengo que ir. Híjoles, casi estábamos perdiendo tiempo solamente en eso. Ya le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Llévalo. Amigos, este, yo no sé si les ha pasado algo, algo parecido. Eh, pero, pues, es difícil cuando necesitas la gente que trabaja, y de pronto se tiene que ir. Este, pues, no avanza él, no trabaja, y también te pierde tiempo. Eh, comenten si a alguno de ustedes les ha pasado esta experiencia, pero no es muy, este, muy favorable para uno.